¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestra página siomarataveras.com Hoy me he trasladado hasta 809 para conocer un poquito de nuestra cultura a través de la gastronomía de la Chef Tita ¿De dónde nace la motivación de crear la nueva cocina dominicana? Bueno, la verdad es que yo soy amante de mi país y amante de la gastronomía nuestra y tengo y creo que la gastronomía tiene muchísimo potencial y República Dominicana por los maravillosos productos que tiene y además la variedad de gastronomía que es marcada por regiones en la República Dominicana y también por lo que produce la tierra y la verdad es que siento ese deseo de potencializarla porque realmente creo y considero que debe de salir del país y darse a conocer a nivel mundial y también a estar a la altura de grandes gastronomías del mundo y no dejarla rezagada como se ha quedado durante tantos años ahí hace ya casi 20 años que nadie reinventa platos de la gastronomía de la República Dominicana y se ha quedado ahí entonces a mí me dio esa inquietud y me surgió esa idea de hacer y reinventar los platos nuestros y también hacer nuevas recetas ya con un toque vanguardista y más contemporáneo para que sea competitiva la gastronomía pero respetando los sabores y además potencializando las texturas y respetando sobre todo los sabores originales de nuestra República Dominicana Cuando dices reinventar es por ejemplo la comida criolla de nosotros qué sé yo, un sancocho, un mofongo o un mangú ¿Cuál es la diferencia de la cocina de antes con la de ahora? Bueno, cuando hablo de reinventar hablo de hacer un reinvento de un plato ya que está creado pero tratar de evolucionarlo un poco potencializando cada sabor, cada producto que se utiliza en la receta y también dándole una presentación mucho más interesante y utilizando ya salsas más ligeras y yendo a la vanguardia con el bienestar y la salud que se mueve en el mundo realmente y la verdad es que es algo ya, o sea, más evolucionado del reinvento de la gastronomía dominicana pero sin perder la esencia de nuestro pueblo ¿Cuándo nace la pasión por la gastronomía? Nace desde muy pequeña porque mi mamá es repostera y la verdad es que siempre me gustó cocinar y cocinaba con jueguitos de cocina que me regalaban cuando era pequeña y siempre si me regalaban algo, por ejemplo, de la Barbie era la cocina de la Barbie y yo me cogía de la despensa el arroz, las habichuelas, calditos y entonces pues empezaba a cocinar entonces ya desde ahí, desde muy joven empecé a trabajar a los 17 años en un restaurante y desde los 17 años no he parado de viajar y de volar con mi imaginación y también de hacerme presente en otras gastronomías del mundo probando y descubriendo sabores, descubriendo texturas y conociendo mucho más de este maravilloso mundo que es la gastronomía, me encanta Con este nuevo proyecto, tú que tendrás la oportunidad de viajar a varios países y presentar nuestra gastronomía ¿Qué tú le dirías a esas personas a la hora de probar nuestro plato para que se enamoren y bueno, y la consuman en cualquier parte del mundo donde se encuentre? Bueno, que la comida dominicana es inigualable que tiene un sabor inconfundible que la distingue además de que los dominicanos le ponemos el corazón y le ponemos los sentimientos a cada una de las creaciones que hacemos y eso hace que nosotros nos distingamos a nivel internacional cuando yo he tenido la oportunidad de cocinar en otros países y le doy la comida a probar la gente se queda loca con ese sabor indescriptible de la República Dominicana y donde quiera que salimos nosotros y tenemos la oportunidad por ejemplo de probar un plato que nos hace mejor, que tenga algún ingrediente de lo que usamos en la República Dominicana siempre, nuestra memoria gustativa nos lleva a ese momento en el que descubrimos ese sabor ¿Con qué palabras describiría la cocina nuestra? La cocina nuestra es una cocina interesante llena de sabor y llena de mucho, mucho sentimiento Gracias Gracias a ustedes Hola, yo soy la Chef Tita y espero que sigan visitando siomarataveras.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video